Bueno, aquí estamos una mañana más, día 34, de clausura, confinación, y aquí está mi chiquitillo, hola, ¿qué hacéis? ¿Qué? ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hace mi chiquitillo, queréis salir un ratillo? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis salido? ¿Vamos a salir? Venga, vamos a los tamperminis. ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos a salir a la DIETO! ¡Mu Truth está todo! ¡ Έ� ond physi, nos del 360ºC! Gracias por ver el video. 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 Gracias.